Las aguas contaminadas que brotan de una alcantarilla ubicada en la esquina del Instituto Inmaculada Concepción está provocando el malestar de varios comerciantes que tienen sus negocios en la zona, ya que la contaminación impide que los clientes lleguen a hacer sus compras. Ya hay residuos ahí de alcantarillado, ya es demasiado, ya la gente ya ni quiere entrar a los negocios. ¿Cuántos días? Mira, aproximadamente ya van como ocho o diez días ya aproximadamente de este problema. Ya no aguantamos nosotros y por rato se viene un tujo, unos olores bien extraños. Mira, como es de alcantarilla, ya no aguantamos, hermano. ¿Han venido las cuadrillas de la municipalidad a trabajar? Vinieron la semana pasada como cuatro días, pero ahí estuvieron y nada hicieron. ¿Esto cómo les afecta el negocio? Mira, nos afectan en el aspecto que, bueno, viene la gente y hay veces que no pueden ni pasar, porque el problema es que, miren la corriente que pasa de agua, o sea, tiene que dar un gran paso para poder llegar y nosotros hemos puesto dos pedacitos de animal ahí para que más o menos entren y no es que entran la mayoría, entran unos cuantos por el problema, miren. ¿Esto les baja la venta? Sí, baja exageradamente. Nosotros solo pedimos de por favor que nos ayuden a que solucionen ese problema de alcantarilla, porque solo aquí en este sector, de ahí toda la ciudad, están en completo estado de excelente. ¿Qué tan difícil es para ustedes como vendedores luego de que vienen de una crisis producto del coronavirus, donde sus negocios estuvieron cerrados en este momento? ¿Qué es la oportunidad de comenzar las ventas y empezar a recuperarse, no poder hacerlo por esta agua que usted nos dice le corre a los clientes? Sí, hombre, es muy difícil porque, mire que nosotros venimos de esa crisis del coronavirus y ahorita, mire, nos perjudica esto. Mire, nosotros no lo esperábamos, pero así, debido a la lluvia, se ha producido ese problemita, pero pedimos a las autoridades del municipio de aquí, de la alcaldía, que nos hagan ese favor porque no aguantamos, no solo nosotros, es toda la cuadra, pues. Yo creo que la verdad la cosa se ve feo a la vez y raro porque nuestra ciudad se ha caracterizado por ser una ciudad agradable, ¿verdad? Pero estamos viendo que para los vendedores aquí es una vergüenza porque lo primero que reciben de los clientes es el mal estado de lo que es las aguas negras, ¿verdad?, que se están saliendo. Yo creo que las autoridades deben de tomar medidas y notas, ¿verdad?, porque esto, ya días está esto así. ¿Incomoda a los clientes venir a estos lugares? Sí, fíjese que hay niños que se han caído y lo primero que cuando caen es que las manos llenas de pupú cuando caen ahí, entonces yo creo que deberían de tener, ser más responsables en esta área, ¿verdad?, para que ellos resuelvan este caso porque son nuestras autoridades que tienen que solventar este caso. Para Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.